Pedro Sánchez rectifica. El presidente en funciones ha admitido que no fue preciso al asegurar que la Fiscalía recibía órdenes del Gobierno. Dice que se equivocó y que siempre ha respetado su autonomía. Unas declaraciones, las de ayer, que desde el Ministerio Público creen que pueden entorpecer las euroórdenes pendientes. Hoy los exconsejeros catalanes, Comini Puig, declararán ante el juez en Bélgica tras las extradiciones activadas por el juez Llarena. Pedro Sánchez reconoce su error. Admite que no fue preciso al afirmar que la Fiscalía depende del Gobierno. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del Gobierno. Pues ya está. E insiste en que el Ministerio Público trabaja de forma autónoma. La Fiscalía, el nombramiento depende del Gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Ya algunas veces no es preciso y, fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del Gobierno, y también mi Gobierno, que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía. Para la Generalitat, las palabras de Sánchez son una enorme irresponsabilidad. Pel colosal ridículo internacional que ha fet avui l'estat español. Desde la Fiscalía preocupa que esta polémica pueda entorpecer las euroórdenes activas. Esta tarde los exconsejeros Puig y Comín, declarados en rebeldía, se presentarán en los juzgados en Bruselas. Lo hacen después de la petición cursada por el juez Llarena tras la sentencia del procés. Reino Unido ha dado marcha atrás y reconoce ahora que la orden de entrega de la exconsejera Ponsatí es imprecisa, pero no desproporcionada, como afirmó en un principio.